Tommy, tú tienes el honor, tú presenta Ok, ahí voy ¿Qué tal, chicos? No es cierto, Tommy, me equivoqué, güey Le vamos a mandar a mis filipinos a que venga Mira, mira, voy a decir algo Eso no se juegan Eso tiene el alma Eso no se juegan Me da que asamble a mí Eso me pasó en paz De verdad, eso, eso me ardió Tommy, Tommy, Tommy Bien preparado, Loto Qué imbécil Qué imbécil Güey, estuve esperando Todo el día para ese momento Qué fuerte Bien fuerte Estoy muy indignado Y hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video del canal El video de hoy es otro video de Surviland Surviland número 2 aquí en el canal Espero que apoyen este video como apoyaron el último Ya que recibió mucho, mucho apoyo Estamos aquí de nuevo con Subcer, con Tommycat Y con The Horse A la fuerza, les tengo que pagar sus vatos para que salgan a la serie No más, no Son bien pinches careros los hijos de su puta madre Pero, bueno, hoy, chicos, queremos hacer Queremos determinar nuestra mansión ¡Cállate, hijo de la verga! Güey, me voy a ir, güey Me voy a ir Al cabo que ni nos necesitamos Bueno, ya nos pagó por adelantado, chicos Sí Ya, 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 da igual Está un conejito aquí Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Está como escondido, güey Como que no quiere saber nada de la vida Ven, ven, ven ¿Dónde? Güey, protégelo No seas culero, güey ¡No seas culero, hijo de tu! No seas mamón, güey Míralo, míralo, míralo No, espérate, espérate Vamos a rescatarlo, güey, espérate Lo quiero salvar Va a ser mi mascota No lo vayas a matar, güey Para salvarlo acaba de cargarse una oveja Qué lindo Cállate tú, pendejo Yo soy pro animales A ver A ver, defensor Se le va a salir Dije pro animales No pro babosos Ok, ahí está, ahí está Quítate, quítate, quítate Quítate, idiota Piche conejo de tu puta madre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí, aquí Ok Ahí va a vivir feliz Ajá Pero no es que no le entra oxígeno Se va a morir Sí, cierto, es cierto Ahí, ahí No, pero no te salgas Hijo de la verga ¡Puto conejo de mierda! Ahí está, ahí, ahí Mira, quedó su lugar Quedó su lugar, eh Ahí están Un poquito más aquí No lo empujes, no lo empujes Listo, listo Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Vamos a hacerle Vamos a hacerle su casita, eh Ahí está Ahí está Ahí está Espérate, espérate Listo, listo, listo Listo, listo Ok No lo vayan a matar, eh Bien, bien, bien No, no, no Va a ser nuestra mascota Va a estar aquí por el resuera, eh Hay que colocarle un cristalito Sí, 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 sí Voy a buscar un cristal ¿Cómo le ponemos? El conejito autista El conejito del Kali No, no, no Cuando necesitemos hackear a alguien Ya saben, papi No, vamos a ver Es nuestra arma secreta Es un hacker profesional Este conejo quiere lo mismo Pero No, no, no Es blanco, es blanco Es blanco Eso es racismo inverso Le puedo dar una ofrenda A esta cosa Que no lo matan Mira, ¿le llegas a matar? No, no, no Es una ofrenda Es una ofrenda Es para que no nos hackee Ah, sí, sí Más bien, más bien Cada vez que entremos Tenemos que aventarle diamantes, eh Va, va Me parece Y tengo dos esmeraldas También que no sirven para Ahí tú guárdalos Ahí tú guárdalos ¿Y ahora de dónde vas a sacar El cristal, pendejo? Ah, qué Ok, vamos a ver primero Si está en nuestro cofre, eh Acuérdense que dejamos Un cofre secreto Ah, no, siempre lo robé yo Súlcer se lo robó Puta madre, Súlcer Colombiano, asqueroso Bueno, al menos el cofre sigue ahí, eh O sea Ya, el cofre no se lo llevó Nada más se llevó las cosas Ok, vamos a guardar Unas cosillas aquí Aquí vayan poniendo material Ya le estoy poniendo con la T Para que eso trans... Ay, hijo de tu puta madre Deja de jugar No mames Hasta un pistón traigo ¿Por qué traigo un pistón ahí? Porque eso es mío, papu Ah, era Es ¿Cómo se pasan las cosas rápido? Ah, con shift, ¿verdad? Con altf4, chico Ah, sí 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 ¿Qué es eso? Esos cabrones Oye, se tiene como que mucho tiempo libre, eh Se toma su tiempo para colocar cosas Cállate, pendejo Que soy lento, idiota Ya, ya me dijeron Ya sabía, ya sabía Ya sabemos No mames, hijos de la verga Aquí va como va a ser el caso Tomé, tomé Quítaselo Güey Pérate, pérate, pérate No mames, güey El conejo está aquí, güey ¿Cómo te puedo, güey? Güey, 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 güey No mames, este pinche conejo Empieza a... ¡Va! ¡Sácame, verga! ¡Sácame, verga! Güey, vayas a la verga este conejo, güey Güey, no, 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 no Estúpida a mí, me está viendo Me está viendo, güey, no mames Me está viendo, güey, me está viendo, güey ¿Cómo lo llevas, Ed? ¿Cómo lo llevas? Mírale los ojos satánicos, eh Fíjate, güey, no mames O sea, es el mismo conejo que verga ¡Váyanse a la verga! Güey, ya, no mames Pero quería jugar Minecraft, ¿no? ¡Se fue, se fue! ¡Mátenlo! No, 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 no Al conejo Ah, sí, mata al conejo Y luego a Death ¿Death piensa? Es este... Mejorar lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, le diría casa, pero no es casa Mejor Mejor hay que dejar esto como... Como recuerdo bonito Y vamos allá Y vamos allá De nuestros inicios Y vamos para acá a hacerlo acá Como los mayas Ah, o sea que no te gusta lo que construye, hijo de tu puta madre Define... Define construcción ¿Sabes que yo fui a la escuela de arquitectura? Hijo de tu puta Pública Pero fui pendejo Aunque fui a limpiar los pisos, pero fui La intención es lo que cuenta al fin y al cabo Fui a servir la comida en la cafetería Ok, pues... Entonces... ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Un pollo! ¡Un... ¡Un samizor! ¡Un pollo! ¡Ah, qué verga! ¡Nunca había visto eso! ¡¿En serio?! ¡Lunca! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Nunca había visto eso, vato! ¡Este como... ¡Este como mascota hubiera quedado bien épico! ¡Mis cosas, subset! A estos hijos de su puta madre, no mames Voy a quemar todas las casas aquí, güey O sea, no mames Apenas yo voy poniendo piedra a estos hijos de la verga Ya tienen una pinche mansión con ojos, no mames ¿Con ojos? Sí, güey O son tetas, quién sabe Ah, ¿dónde estás? Yo voy para allá, voy para allá ¿Dónde estás? Casa de cordones se llama Tenía un bloque de cuarzo en el inventario Y no sé de dónde chingados lo saqué ¿Para qué sirve el cuarzo? No, no, uno más abajo, uno más abajo ¿Para decorar? Para decorar, sí ¿O es el que viene después del terzo? Ay, güey, no Voy a poner el chiste porque me dio lástima Después pregunten por qué lo matan, ¿eh? Sí, sí, sí Y después viene el quinto A ver, ¿entonces a qué nivel va a estar la casa? ¿En la que está el conejo? O sea, va a empezar... Va a empezar este... ¿Pero de dónde vamos a sacar la tierra, no mames? Güey, güey, no hay... ¡No, güey! ¡No sé de dónde vamos a sacar tierra, güey! Güey, eso creo que... Me tiende muy indignado, güey ¿De dónde sacáramos tierra, güey? Ni que fuera de piso de bloques de hierro, cabrón, no mames Es que con el X-Ray ve la tierra Yo solo veo diamantes No sé ustedes Pues es que los... No sé ya, la verga Espera, tengo ni idea A ver, saca el metro Ted, sube Ted, sube, sube, sube Déjame saco la verga Güey, o sea, nos costó tanto trabajo hacer esto Después de tantos minutos Estar ahí poniendo... Picando... ¡Oh! ¡Bravo! El mío... ¿Entonces estamos en el bloque 6, no en el 5? El 5, sí, sí, sí En el 6, no en el 5 En el 6, no en el 5 O sea, o sea, son 5 despacio, 5 despacio y el 6, no en el 6 Exacto, 3, 4, 5 Ok, ok, ya está, ahí está Ajá, ¿y después? Y ahí va a estar la puerta Pegueta estaría muy orgulloso de nosotros Ya, bien Ah, no, 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 no Entonces así no puede ser Aumentemosle uno más ¿Por qué? A 7 Ah, 7 Ah, sí, 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 sí Ahí estamos 7, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, pero entonces no somos 3, 7 Son 1, 7, 2, 7 y 3, 7 ¡Ya, pendejo, ya! ¡Ya, pendejo! 5... ¿Cómo va a ser el pedo? A ver, no, no Como quieran, que la casa quede ahí O sea, la mitad va a ser aquí, ¿verdad? Aquí exactamente O sea, que la puerta tiene que ser ahí Sí, mi puerta tiene que ser aquí, ¿va? Exacto, o sea, de a Jorge te equivocaste Ah, no mames Te equivocaste de serie, papu O sea, aquí es el medio, va aquí Sí, sí, o sea, mira Hazlo así en plan la mitad, o sea ¡Listo! Terminé 6, 7, 8 Entonces, vatos, sería hacerlo de 11, ¿no? Ah, sí ¿Para la puerta? ¿O de 10 y la puerta de 2? Sí, sí, de 11 Ah, sí, de 11, de 10 y la puerta de 2 Ah, de 10 y la puerta de 2 Sí, sí, ok, ok No, 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 papus, papus Piensen en las trampas Por eso, cabrón Si lo hacen de una, es más fácil Si lo hacemos de dos, hay dos trampas, cabrón No, es más difícil, papu ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? Tú, idiota, yo no estoy haciendo trampas Ahí estamos Oye, pues me da muy bien, ¿eh? Como el pendejo es pacífico Ok, entonces así, ¿verdad? ¿Estamos bien así? Exacto Sí, 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 sí Pero entonces el conejo queda desalineado Que te calles, da igual Hacemos una línea y ya No, 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 no Tiene que quedar bien A ver, entonces así está bien, ¿no? Una puerta y 11 bloques Deja a ver, deja a ver A ver, simplemente lo que podemos Sí, simplemente alargamos un bloque más Y ya, y queda alineado y ya está A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Como que no me gusta esto, tío Les digo Hostia Una puerta y 11 bloques Oh, 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 tres puertas A ver, es que ya pongamos siete puertas y punto Que toda la pareja de puertas De la vida Ey, the horse ¿Qué? Ey, tú Sí, tú Sí, tú Sígueme en Twitter A ver A ver, vamos a empezar Güey Cada vez que veo tu vitro Me dan ganas de meterte un vergazo Oigan, pero yo no tengo materiales Este hijo de la verga ¿Cómo madre ya tiene? No mames Vete a la verga Ya tiene segundo piso No mames Me dio envidia Hijo de tu puta madre Me dio envidia Güey, toma, toma Yo soy cool Toma, a ver Ahí está Ah, gracias No, Tommy Es que no Nada más me quedaban dos ¡Que no! Arruinaste Arruinaste mi casa De chingate madre Ya, hijos de su puta madre Váyanse a picar el culo Si no tiene nada mejor que hacer No Güey, eres un pinche puto Güey, en serio ¿Tienes problemas con este? Echarle los perros a los hombres Por eso te pasó lo realista ¡Dios! Dios Esa es esa época Oigan, tenías dos cofres llenos No mames No mames No mames No mames No, en serio Ya quedan a la mitad No sean pendejos Ok, bueno Yo ya tengo mi casa Estoy muy contento con ella Tommy ya tiene casi terminada su casa Y pues Bueno ¡Dajor! ¡Va muy bien! Pasa de mí Hola ¡Dajor! Tú con estos diseños, güey ¿Qué tienes tú con lo de las ventanas enormes, güey? Si quieres que te vean desnudo Le encanta que te vean desnudo Aquí me voy a bañar y voy a hacer así Así se baña, ¿eh? Es el sonido de efecto de agua, ¿eh? Y la esquina de acá es para, para... ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Te gano un pvp, puto! ¡Te gano un pvp, puto! ¡Te gano un pvp! ¡Adiós! Gracias Shadowplay por dejar grabar los últimos 20 minutos ¡Eh, Shadowplay es la verga, güey! ¿Qué es? Es para ricos Es para ricos, claro ¡Sí! ¡No! Yo tengo una... Una GeForce y... ¡Una GeForce! No tienes ni paredes, cabrón ¡El sub casi llora, güey! ¡El sub casi llora! ¡Yo quiero decir, güey! ¡No me maten! ¡Que me pongo a llorar! ¡¿Qué tal?! ¡¿ vamodé?! No, 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 no.